Te aseguro que soy de Tiquicia, es el programa de entrevistas que estabas esperando para conocer mejor a tu artista preferido. Muy bien, muy contento. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy César y estoy muy contento en esta ocasión porque tenemos a otro invitadazo de lujo de primer nivel. Una persona que quieren mucho los ticos, es uno de los consentidos de Tiquicia. Se lo están viendo en pantalla, señores. El señor Carlos Guzmán. Empezó a decir Metapón y luego mis amigos del barrio y luego en la escuela y luego en mi país. Claro, claro. Uno de los fundadores del Grupo Malpaís. Jaime, muy buenas tardes. No le aceptes la invitación a Everardo Herrera a ver la luna en Gujita. No se la aceptes. Bienvenidos a la nueva temporada de este programa de entrevistas en el que conoceremos de cerca las historias y vivencias de las celebridades más importantes de Costa Rica. Desde actores y actrices hasta cantantes y deportistas, todos compartirán con nosotros detalles de su vida personal, sus sueños y aspiraciones. En esta temporada, como en la primera, tendremos a gente que ha puesto el nombre de Costa Rica muy en alto. Lo mejor de todo es que serán ellos mismos los que nos van a contar absolutamente todo. Sin intermediarios, sin filtros, sin nada. Una charla sincera entre ellos y yo. Una charla entre amigos. No te pierdas. Soy de Tiquicia por este canal. No te pierdas.